Les quiero leer un poema del poeta argentino Roberto Juarrós que tranquilamente lo podríamos vincular con la tarea del filósofo con lo que hace un filósofo o con la actividad primordial o esencial que nos mueve a filosofar. Empiezo a leer, dice Roberto Juarrós lo siguiente Detenerse ante el asombro que se despliega en el gesto de la rosa o en la maravillada tertulia que entabla los colores y los pájaros sobre la franja insegura del atardecer equivale a asombrarse del asombro. Aparece entonces una nueva inocencia, más esencial que la primera. Solo en ella germina el asombro definitivo el reconocimiento a través de las máscaras la salvación por el asombro. Quiero leer esto, fíjense lo primero que dice Detenerse ante el asombro O sea, nos está invitando o nos está llamando primero que nada a detenernos a calmarnos y a observar el asombro el asombro exterior que puede ser de algún objeto o de algún paisaje natural o de algún suceso que esté ocurriendo fuera nuestro pero también asombrarnos quizás también de nuestra propia existencia, ¿no es cierto? Detenernos ante aquellas cosas que nos asombran dice abajo, equivale a asombrarse del asombro y después dice que aparece una nueva inocencia más esencial que la primera. Fíjense que asocia el asombro con la inocencia. Muchas veces se ha relacionado a la actividad filosófica con las preguntas de los niños que están todo el tiempo preguntando por qué, por qué, por qué entonces ahí podemos ver esa relación entre la inocencia de la que habla Juan Ross con la actividad filosófica y con lo que hacen los niños con esa curiosidad que traen los niños y después dice en esa inocencia germina el asombro definitivo el reconocimiento a través de las máscaras mi interpretación es que gracias al asombro gracias a hacerle caso a la curiosidad que nos moviliza, que nos mueve vamos a poder reconocer o superar las máscaras o sea, vamos a poder reconocer qué hay detrás de ciertas falsedades o de lo artificial para poder, no sé podemos decir, buscar quizás algún tipo de esencia y más abajo la última oración a ver si nos llegan a ver ahí acá abajo dice la salvación por el asombro o sea, que el asombro es un método o es una forma de la que el ser humano tiene para salvarse que ahí entramos en otro problema salvarse de qué, qué sería la salvación hacia dónde nos lleva esa salvación y otras cosas cortito simplemente eso quería darles quería dar a conocer a este pensador a este poeta que es Roberto Juarrós espero que les haya gustado y nos vemos en otro video saludos